Bueno, les cuento que Tania nos trajo a un lugar muy tétrico. Yo no sé qué quiera hacernos. Vamos a ser investigadoras secretas. Me trajo porque quiere ser investigadora secretas y qué? Nada más. Que es un lugar como para... Escape. No sé qué. Enigma escape. Es el enigma room. Enigma room. Lo que sea. Lo que sea. Pero aquí vamos. Y aquí vamos a ser investigadoras porque a ella le encanta. Es bien chismosa. Si quieren saber algo de sus novios, ex novios o así, háblenle a Tania. No, de ella. Háblenle a Tania. Todo investiga. Aquí estamos todo el bandón. Vamos. Ay, qué suena. Tania, ¿dónde nos trae? No sé. Seguimos descubriendo aquí las pistas. Esta es mi hojita de la... Algo secreto aquí vamos a encontrar. A ver. ¿Cuál hojita? Es la que no está en la del canal. Güey, ya me desesperé. Pero hay muchos... Hay un avión. Moche. Dice Moche. Vas. Vas. Atacar. Atacar. ¿Qué es eso? ¿Este es un baño? Huele a baño o alguien se echó un... Fui yo. O alguien, qué asco. Tania. Hay una flecha que dice para allá. Ay, no. Ah, pues a lo mejor para... La CFD. Tenemos que abrir esta puerta, obvio, ¿no? Ah, no, es que ahí dice que no toquemos. No, esa no se va a abrir. Ay, no, qué estrés. Estamos entrando. Échame la luz. Estamos entrando. Ahí está el número. A un túnel de no sé qué fregados. ¡Veintisiete! ¡Ay! ¿Cuál? ¡Veintisiete y nueve, Andrés! ¿Pero acá hay algo? ¡Veintisiete y nueve, nueve, tres! Hay que buscar. Hay que buscar. ¿Dónde es un imán? Ay. ¿Qué dice? Ya me sopo que... Ajá, que no lo toques, dice. Pero esto sí. ¿Cómo se ha visto? Y pues está colgando de acá como para algo. No se ve ni nada. Entramos por el sitio de el sitio. ¿Te más encontraron ahí? ¿Qué encontramos? ¡Veintisiete y nueve, tres! ¿Y qué más hay? Y hay esto que Juan asume que hay algo escondido en la pared. Pues sí, porque está colgando. Pero yo creo que no... Me estoy sofocando. Hace calor aquí. ¿Eso es un mapa? No, es solo... Fijate del otro lado, Darío, si muevo algo. ¡Veintisiete! 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 Gracias por ver el video.